hola qué tal vamos a jugar cinco niveles de bodarrabano pero en dificultad 3 vamos a ver directamente el grano con este vídeo me voy a enfocar en pasar los niveles y no pasa la ventaja no importa i ah 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos con la segunda, recuerda que la idea que te estoy dando suena de dificultad 3 En dificultad 3 tienes que elegir las plantas mas poderosas, tienes que destacarte Y si quieres pasar la ventaja tambien tienes que exagerar En este caso me interesa mas pasar los niveles Vamos con el nivel 2 en dificultad 3 1 2 3 4 5 6 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 15 16 16 16 19 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 De acuerdo, vamos a continuar el final. Vamos a ver qué tal va a estar el final. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, has concluido los niveles. Anteriormente lance los 3 mazos peleando contra el doctor, la 2nd parte. Me decidí por ese video. Es una dedicatoria a Andrea Segura, ella es miembro del canal... entonces déle un vídeo especialmente a ella gracias nuevamente por ser miembro del canal por tercera vez dame lo que puedo hacer por ti muchas gracias entonces espero que te haya gustado estos vídeos de todos más los traje con cariño por favor suscríbete te lo agradezco si te suscribes a youtube quiero aumentar la cifra en youtube es mi meta y también puedes compartir el vídeo para que la demás persona lo vea y sigamos más ten en cuenta que los vídeos en youtube los traigo con mucho esfuerzo y me cuesta mucho en subirlo en dos plataformas por ese motivo quiero yo estoy que lo hago hacer un patrio para ver si hay una posibilidad de que la gente me donen algo y yo el primero de enero no dejar de subir vídeos de plantas pero necesito que de verdad ver que la gente lo esté haciendo no voy a hacer algo de subir contenidos y no estoy recibiendo nada porque de verdad en facebook no recibo ni un dólar entonces si usted de facebook le gusta mi vídeo usted se entretiene usted la pasa muy bien y es un niño o una persona mayor ejemplo si es un niño bueno dígale su mamá su papá quien sea mira el youtuber aquí trae contenido bueno me está entreteniendo la vida las vacaciones trae vídeos casi diarios bueno vamos a darle algo pues un incentivo para que él siga trayendo el contenido gratuitamente y no se nos vaya el primero de enero a traer otro tipo de contenido pues como otras sagas pues como recién en el mejor espíritu porque eso lo que tengo pensado es subir en facebook a otro tipo de juego entonces si usted aporta algo yo no hago eso recuerdo en un comentario que te pareció el vídeo estamos viendo que tenga buenas tardes